Nos sentimos dichosos de haber podido formar parte de este grupo de gente que supo levantarse de la postración ética que sufría nuestra sociedad para emprender el camino hacia el horizonte de la dignidad humana. Con permiso de gesto por la paz recuperamos el mensaje del 1 de junio de 2013 en la plaza circular de Bilbao. Lo recuperamos porque nos sentimos reconocidos en él, como nos sentimos reconocidos en sus 28 años de existencia silenciosa y valiente, la que plantaba cara a los asesinos, la que jamás cayó ante cualquier vulneración de derechos, aquella que concitó el respeto mayoritario de los representantes de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. Esa es la sociedad civil de la que formamos parte porque nos sentimos civiles y ciudadanos. Una sociedad civil cuya implicación ha sido definitiva para el final de ETA y a la que ahora se suman otras agrupaciones civiles para rematar lo que estaba pendiente. Ojalá este entusiasmo actual en participar en el cerrojazo al terror hubiese sido compartido también cuando ponerse un simple lazo azul para pedir la libertad de un secuestrado suponía una diana en el portal. Pero aquel día de 2013 muchos exhibimos la chapa de Lord Tudugu. Muchos incluso la guardamos porque sabíamos que quedaba tarea pendiente. Habíamos conseguido hacer desistir a ETA de su actividad terrorista. Quedaba hacerle desistir de que conservara las armas con las que aún simular cualquier idea sobre su influencia en la vida de los vascos y en las cosas que íbamos decidiendo en las instituciones. Nada de eso ha ocurrido. Nada de lo que defendieron quienes empuñaron las armas ha ocurrido. Euskadi es lo contrario a aquellos que quisieron imponer. Euskadi es una sociedad de hombres y mujeres libres que piensan como quieren y organizan sus vidas como ellos deciden. Euskadi es una sociedad que hace mucho amortizó todo lo que ETA quería representar. Y un día ETA, acosada por las fuerzas policiales, acosada por el menguante apoyo social que le sirvió como único justificante para emitir sus sentencias de muerte a través de comunicados, consideró que era mejor escenificar su final, capucha puesta y arrano al fondo, escenografía para un final que los socialistas siempre recordaremos. Aquel 20 de octubre de 2011 había un gobierno socialista en España y había un gobierno socialista en Euskadi. Un gobierno socialista vasco que expresamente, tan sólo dos años antes, había sido puesto en la diana de los terroristas. Todos sus miembros y todos los que se dignaran a colaborar con aquel ejecutivo. ¿Cómo no vamos a recordar lo que fue el final de ETA? Y sabemos que no llegamos solos, pero no podemos pasar por alto ese dato de la responsabilidad desde la responsabilidad del gobierno. Quienes vivimos en primera persona que el cerco se estrechaba, que estábamos más que nunca en el punto de mira, que teníamos dificultades para encontrar a gente que diera un paso al frente y pusiese su conocimiento al servicio de la sanidad pública o de la educación pública o de la estrategia industrial o de las políticas de protección social. Quienes vivimos eso entonces en primera persona somos quienes mejor sabemos que aquel 2011 cambió la vida de todos los ciudadanos de este país. De nuevo aquí nuestro agradecimiento más sincero a quienes se atrevieron, a quienes no se escondieron, a quienes pusieron la atención a sus convecinos por encima de cualquier consideración personal, incluso de la suya propia, de su propia vida. Porque aquel día del 2011 fue el primero de nuestra historia reciente en la que no hubo ya ni un solo ciudadano, ninguno, que tuviera miedo al llevar a sus hijos al colegio, a pasear al perro, a improvisar una tarde de sábado, aquel fue el primer día de la paz. Y sin embargo, cinco años y medio después, ETA sigue conservando armas. No hay nadie que pueda entender que quien ha dicho que no va a volver a matar tenga armas. Hace mucho que ETA está desarmada moral y socialmente. Y ahora va a continuar lo que había dejado pendiente y de verdad para los socialistas no es una cuestión menor. No lo es porque en esa entrega de armas, tan inexplicablemente tardía, queremos que haya una nueva reparación a las víctimas. Queremos que se abra una ventana para que de esas armas se puedan extraer datos que aclaren asesinatos sin resolver y que sus familias puedan cerrar su duelo, que sepan quienes fueron los culpables. Y eso solo lo va a determinar la justicia, en cuyas manos debe culminar el proceso abierto. Por eso esta iniciativa, por eso esta implicación socialista en acabar de una vez con ETA, por eso esta implicación institucional, la de este Parlamento en el que estamos, la de este Gobierno en el que participamos. Porque liderando gobiernos anteriores conseguimos lo más importante, acabar con la amenaza asesina sin que hubiera ni una sola grieta en el Estado de Derecho. Ahora, participando del Gobierno, sin que haya tampoco ni una sola grieta en el Estado de Derecho, queremos que deje las armas en el único lugar donde la ley lo prevé. Los socialistas hemos sido responsables y leales en el pasado, lo somos en el presente y lo seguiremos siendo en lo que queda pendiente. No es nuestra responsabilidad el futuro de las armas, la responsabilidad es de quien las tiene que entregar y de los jueces que las tienen que investigar. Pero sí es nuestra responsabilidad institucional velar para que ese procedimiento sea seguro. Y no es nuestra responsabilidad el rastro de dolor de ese medio siglo protagonizado por ETA. Es responsabilidad de ETA asumir de una vez ese daño tan injusto como inútil. Pero es nuestra responsabilidad como partido, y en este caso además como partido del Gobierno, contribuir a acompañar y a reparar a cada una de las personas de este país que ha sufrido bien directamente a ETA o bien a quienes con la excusa de ETA han visto vulnerados sus derechos humanos más elementales. Esta proposición que traemos hoy a pleno no pretende que se plantee como un debate. Es verdad que el formato propicia el contraste de opiniones, y así será, pero creíamos que como está en nuestro acuerdo de gobernabilidad, como primero de los compromisos en materia de derechos humanos para esta legislatura, teníamos que ser parte activa y facilitadora de ese final. Y pensábamos, como está justificado también, que este Parlamento, como representante de los ciudadanos y ciudadanas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, debiera de pronunciarse sobre esta necesidad. Sobre la necesidad de que no se prepare un acto de reivindicación de ETA, sino que se materialice un único acto de desarme completo, unilateral, definitivo y verificado. Un acto legal donde quien hasta ahora sigue fuera de la ley deposita en quienes hacen cumplir la ley lo que les queda como amenaza de la sociedad. Ese desarme es el que debe dar pie a la definitiva desaparición de ETA, a la que le debe acompañar una reflexión crítica y un reconocimiento del daño causado. Un acto que nunca le va a reconciliar con las víctimas, pero que estas víctimas necesitan para que quienes fueron señalados políticamente como traidores al pueblo vasco vean reconocido públicamente que nunca hubo mayor traición que la eliminación del que pensaba diferente, del que se negó a colaborar económicamente con ese aniquilamiento. Y llegará un día, que esperamos que sea cuanto antes, en el que este Parlamento, sin debate, sin cuestionamiento, mediante declaración institucional, diga todos a una que en este país nunca jamás nadie debió matar, extorsionar, secuestrar o amenazar por imponer un proyecto político ni por razón de Estado. Que ningún torturador ni ningún terrorista debieron ser asesinados porque ambos debieron de ser juzgados. Que matar estuvo mal y que reconocer ese mal pasado es la mejor contribución para que nadie encuentre en el futuro ninguna justificación ni ningún acompañamiento ni político ni social para repetir lo peor de nuestra historia como vascos. Los socialistas vamos a trabajar para que llegue ese día y lo vamos a hacer con nuestro mejor empeño. Como hoy, desde la responsabilidad, hacemos lo que está en nuestras manos y desde la más escrupulosa legalidad para favorecer que ETA culmine lo que tiene pendiente. Y está bien que lo haga, pero no merece ni un solo aplauso. Nada le debemos y ella nos lo debe todo. Hace lo que hace mucho, debió hacer. Y como han dicho los gobiernos de España y Francia, nadie puede poner impedimentos para que armas que están en manos de una organización terrorista pasen a manos de la justicia. Para los socialistas es mejor esta situación que la de los cinco años anteriores y, sobre todo, que la de los 50 años anteriores, sin ninguna duda. Pero el día en que pudimos dejar de mirar bajo el coche, ya derramábamos lágrimas de alegría por recuperar la vida. Hoy nos queda repetir que no hay cesiones a cambio de que ETA haga lo único que puede hacer, que es desaparecer y facilitar que tantas familias puedan completar su duelo sabiendo quiénes son los responsables de su sufrimiento. Porque son esas familias, las de los 858 asesinados, las de los miles de heridos, la de las decenas de miles de amenazados, las que tenemos que estar presentes en ese momento. Es el primer recuerdo que tuvimos al confirmar que ETA ponía fecha a su final definitivo. El recuerdo a agentes policiales, a funcionarios de prisiones, a compañeros de nuestro partido, muchos, demasiados, y de otros partidos aquí presentes, a empresarios, a jueces, a docentes, a periodistas, a quienes fueron asesinados, a quienes fueron extorsionados, a quienes se tuvieron que exiliar y a esa gran mayoría que, a pesar de sabernos señalados, nos quedamos en este país para que el terror no venciera la libertad. Ellos y ellas son los verdaderos artesanos de la paz, los obreros y obreras de la memoria, los arquitectos de la convivencia. Y hoy, de nuevo, los socialistas vascos nos comprometemos expresamente con ese final definitivo de ETA, desde la legalidad y sin condiciones. Y reiteramos nuestro compromiso con el trabajo activo por sentar unas bases éticas incuestionables. Bases para deslegitimar el terror, para que quede claro a todo el mundo que jamás hubo razón política ni razón de Estado para que nadie viera vulnerado su derecho más elemental a la vida y a la integridad. Y para que las víctimas sean reconocidas y reparadas. Todas. Desde la responsabilidad, desde la lealtad y volviendo al mensaje de gesto por la paz, nos sentimos también orgullosos de haber formado parte de la sociedad civil de este país que hizo frente a la postración ética para avanzar hacia la dignidad humana. Porque pensábamos que Euskadi lo merecía. Como hoy nos merecemos que ETA deje lo que tiene en manos de la justicia y se disuelva.